¿Cómo se ha cambiado el perfil? Un buen amigo de mi barrio, que sigue siéndolo, y bueno, al final las amistades es camaradería pura. Y él trabajaba en la enfermería de Navalcarnero y él me contó, porque él pagó 14 años o por ahí, pagó buena campaña, y me contaba que había cambiado mucho el perfil. Al principio eran metadonas, lo que se repartía, y ahora era medicación psiquiátrica. Metadona ya era muy poco y ahora ya va más por medicación psiquiátrica. Entonces, la prisión abastece de fármacos a los presos en cantidades, es una locura, sobre todo algunos módulos. Los módulos más castigados y los módulos más abandonados, allí yo lo que he visto, era una locura. La gente se imagina que es algo recreativo cuando es algo paliativo, ¿no? Sí, no, no, sí, sí, era... porque no es que tú lo pidas, es que ellos te lo... incluso te acosan un poco para dártelo. Sí, a mí me dijo, tú tienes antecedentes del TDAH, no sé qué, de pequeño, te voy a dar... no sé qué... Dije, no, no, que yo no tomo nada de medicación, ni he tomado nunca, ni voy a tomar. No... y sí, que sí, que sí, incluso me recetó, me llamaban todas las mañanas, yo lo cogía, lo tiraba, y así estuvieron un tiempo hasta que le dije, déjate dármelo porque lo estoy tirando. Es que es absurdo, o sea que el nivel es tocho de cómo lo dan. Y luego les ha servido mucho, que ya les sirvió la metadona en su día, para apaciguar las... Uy, perdón, les sirvió también para apaciguar las protestas dentro de prisión y los motines. Porque si tú te amotinas, hay una serie de personas allí con adicciones. Eso es al final un método de depresión, si tú quieres tu pastilla, si quieres la metadona, si quieres... Claro. Tranquilito, no la líes. Entonces todas las mañanas tienes tu... tu esto, tu placebo y a tirar. Claro. ¿Tú crees que incluso se incentiva el generar adicción precisamente porque les sirve? Pues no lo sé si es así tan... Tan así, pero... Podría ser, otras cosas se las hacen así, pero en este caso no lo puedo asegurar. Lo que sí que sé es que ellos lo ofrecen, porque viven mis carnes, e incentivan el uso de fármacos dentro de prisión. Eso es seguro. Cuando dices ellos... ¿A quién te refieres? No sé si se puede decir algo. A los que no somos nosotros. Pues a todos los subalternos estos que tiene el Estado para reprimirnos. A los psicólogos de las cárceles, los enfermeros, los carceleros, los burócratas, el que firma y el que da con la porra. Todos. Esos son ellos. Psicólogos que intentaban despolitizaros, como decías antes. ¿Qué clase de preguntas o qué clase de, no sé, de aleccionamiento para situarnos un poco? La psicóloga no creo que vea esto, pero si lo ve se va a reír. Porque al final como que... Yo era muy joven, ¿eh? Estamos hablando que entro con 21. Claro. Salgo, vuelvo a entrar, 23 añitos, tal. Estaba bastante intimidado. Pero lo hacía lo mejor que podía, para que no se notara. Y recuerdo que al principio la primera frase que me dijo fue... ¿Qué? Adiós rogando y con el mazo ando. Y digo, pues esta es la psicóloga, ¿no? Sí. Una terapia de choque, supongo, porque era dura de cojones. Yo vi a mucha gente salir llorando de la consulta esa. Entonces, lo que hacía conmigo en particular era intentar hablar de política, convencerme de que estaba equivocado en mi pensamiento extremista, radical. No sé. No sé, en su esquema de... Y creo que una vez me lo... ¿Me hizo como ella una esquema? ¿Alguna frase en particular? Una frase que me decía, mira, los extremos... Hay una teoría que habría estudiado en la universidad o le habría dicho algún amigo suyo de la ciencia política o no sé. Y me empezó a explicar y ya dije... ¡Horsho! Yo qué sé, no sé, una movida. Una movida, sí, sí. Para mí el extremo es el Estado y nosotros. Y no hay más extremos y no hay más... Digo, luego sí, hay muchos subalternos. No dije como usted, pero como ella. Y muchas opciones que dentro fluctúan, que se alían con el Estado, que conspiran contra los trabajadores, que... Bueno, pero lo que vi con esa conversación era que nuestro esquema mental funciona muy diferente. Y esto es algo que me hizo pensar que no es un problema de ella. Es un hecho social que la política funciona en esquemas que no son los que un revolucionario debe plantear. Y bueno, simplemente eso creo que me dio como cierta motivación a tener con ella esas conversaciones porque me iba descubriendo una forma de ver el mundo que yo desde mi barrio, desde mis posiciones, no tenía tanto acceso. O sea, más bien te rearmó. Te dio herramientas para combatir y confrontar ciertos discursos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno... O sea, surtió el efecto contrario, quizás. Es que me riego, que es que era un show de flipas. Y luego eso... Sí, eran... no sé. Porque la psicóloga al final, las cárceles funcionan... Las juntas de tratamiento se reúnen cada... Bueno, dependiendo de la cárcel, dependiendo de la comunidad autónoma, hay variaciones en el tiempo, pero bueno, cada cierto mes se reúnen y estudian los casos. Y te hacen revisión de grado, revisión de permisos y demás. Entonces, la psicóloga tiene un voto. Tiene que ser un voto unánime. Entonces, la psicóloga vota, el trabajador social, el educador... Esto lo había visto en películas, no sabía que... El turista, claro. Y entonces ellos se reúnen allí en una mesa y dicen, pues venga, fulanito se merece salir tres días a la calle, fulanito se merece ir en tercer grado y demás. Y así lo hacen. Y ellos conmigo, pues... Yo tardé mucho tiempo en conseguirlo, porque hubiese salido bastante antes, yo creo, porque hacían lo de... Que te piden que te arrepientas y que reconozcas el delito y esas tonterías. Ya. Sabes cómo pueden achacar. ¿En algún momento te planteaste escenificarlo, en plan ritual, de mira, si digo estas palabras mágicas, voy a poder salir? No, te lo prometo que no. Te pudo... Sí, no, no. La convicción. Sí, no sé. Es que además, si lo hubiese hecho todavía, porque digo, bueno, si lo has hecho, me has pillado, pues venga, ahora. Pero es que tampoco. Claro, pero ¿cuánto tiempo llevabas cuando te pedían que te arrepintieras? Eso es cada pocos meses, entonces, desde el principio. Desde el principio, el primer permiso lo tuve a los tres años y pico. Es que estaba pensando la de confesiones falsas que se habrán obtenido bajo este tipo de coacciones. No, esto es más que reconocer el delito para... Bueno, más que una confusión. Es simplemente el que... Bueno, ya... Se podría teorizar sobre esto y hablar, pero es simplemente humillar. Es que no tiene mucha más historia. Luego sí que tiene que ver con... Pues a una persona que roba para sobrevivir, que hace lo que sea, pues arrepentirte pues tampoco, pero a gente como nosotros, que al final en nuestra posición política lo que nos lleva a la cárcel, pues arrepentirte es una forma de legitimar esa posición política. O sea, el pedir, no sé, pedir perdón, pedir... ¿De qué? No. Sí. Pero aunque lo hubiese hecho. Porque te he dicho, es que si lo hubiese hecho todavía... Pero no, aunque lo hagas. No hay que arrodillarse con esta gente porque... Mi abuela decía, cuanto más te agachas, más se te ve el culo. No hay que arrodillarse con esta gente porque 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 no